Hola amigos, hoy vamos a preparar una exquisita pizza casera y hoy me acompaña mi nieta Vale. ¿Qué vamos a preparar y para quién? Para los padres, para mi abuelito José, mi abuelo papá y mi papá. ¿Y qué necesitamos para hacer la masa de la pizza? Aceite de oliva, azúcar, levadura, sal, agua y harina. Pues empecemos a hacer. ¿Con qué iniciamos, Vale? Mezclando el agua, el aceite, el azúcar y la levadura. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si la levadura se junta con la sal se puede morir. Bueno, además la levadura la tenemos que hacer así porque a veces ya tiene mucho tiempo con nosotros la levadura. Y lo que vamos a hacer es que con esta acción vamos a ver que va a empezar a hacer burbujitas y nos vamos a dar cuenta que está viva. Entonces vamos a mezclarla. Muy bien, ¿vale? Bien, bien, bien. Ya está lista. Y la vamos a hacer a un ladito. Vamos a poner este recipiente. Ustedes lo pueden hacer directamente en una superficie plana, pero así lo vamos a hacer en esta ocasión para que vale, no se le vaya a salir el líquido. Entonces vamos a poner la harina y la sal. Como hace ratito me comentaba, si tienes mucha razón, si llegamos a mezclar la sal con la levadura, después no va a subir. Entonces, empiézale a mover, ¿vale? Y yo te voy a ir agregando esta preparación que acabamos de hacer. Como ya absorbió parte del agua, vamos a espolvorar aquí la harina, ¿vale? Y nos vamos a llevar. Y la vas a amasar. Empieza a amasar. Ya pasaron las de 10 minutos, ya. Mira qué bonita nos quedó la masa. ¿Cómo nos tiene que quedar, Vale? Terza. Eso mero. Entonces, vamos a hacer la bolita así. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un molde. ¿Qué le vamos a poner? Aceite. En todos lados. El aceite es para que la masa esté húmeda, no nos quede, que no se nos vaya a resecar, porque ahorita la tenemos que dejar que eleve su tamaño. Esa mero. Y le vamos a poner un paño. O le podemos... Yo ahorita lo... Este está calientito, lo metí al horno de microondas. Lo voy a llevar cerca del horno. Y por cierto, es el momento en que ustedes tienen que prender su horno y ponerlo a 200 grados. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es... La salsa de tomate. Perfecto. Para hacer esta salsa de tomate casera para pizza, y puede utilizarse para varios platillos, necesitamos elegir estos jitomates así, que ya están maduros, pero están firmes a la vez. ¿Y qué más necesitamos, Vale? Aceite, cebolla, zanahoria... ¿Para qué es la zanahoria? Para... Para quitar la acidez del... Para quitar la acidez del... Del tomate y del puré. Ajo y puré de jitomate y sal. Además necesitamos albahaca, tomillo, orégano, pimienta y mejorana. Bueno, vale. Vamos a hacer nuestra salsa para la pizza. Como les había comentado hace ratito, tenemos que elegir unos jitomates muy rojos, maduros, pero a la vez firmes, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito de aceite. Todavía no he prendido la... La... El sartén. Y vamos a agregar la cebolla, ¿vale? Y tú le vas a mover y el este. Y ahora sí, vamos a subirle la temperatura a nuestro sartén. Esto lo hice para que no nos ganara el aceite y no se nos fueran a quemar las cosas. Bueno, mientras tú mueves eso, ¿vale? Le voy a quitar las semillas a nuestro jitomate porque esta salsa tiene que ser espesa y las semillas pues la van a volver líquida. Salsa de tomate que no solamente nos va a servir para las pizzas que estamos haciendo ahorita porque por eso les dije que fueran dos kilos de jitomate. Para que guarden y lo pueden utilizar ustedes, pues para un espagueti, para un pollo, para lo que ustedes quieran. A esta salsa le pueden agregar champiñones fileteados, le pueden agregar vino tinto o lo pueden almacenar, guardarla en el refrigerador bien tapadita y les va a durar un tiempecito. Mira, también le vamos a agregar zanahoria para que se le quite la acidez al tomate o le podemos, si usted no tiene zanahoria, le puede agregar una cucharadita de azúcar y ya es el momento de que vamos a agregarle nuestros jitomates. Y ya pasaron 15 minutos y vamos a incorporarle el tomate condimentado. El tomate condimentado. El tomate condimentado. La pimienta. El orégano. La albahaca. Y vamos a dejarlo aquí, hay que moverlo bien. Así que bien. Así que bien. Así que bien. Que se mezclen todos, todos, todos los condimentos. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar 5 minutitos y lo llevamos a la licuadora. Y luego rectificamos de sal. Ya pasaron los 5 minutos, ya le apague, ya le bajé la temperatura. Y lo que vamos a hacer es que vamos a licuar nuestra salsa. Y ya está lista para ponerle a nuestra pizza. ¿Lista? Ya duplicó el tamaño. La masa, mira. Entonces ya está lista. Y lo que vamos a hacer, vale. Y lo que vamos a hacer, vale. Mientras tú le barnizas con aceitito la charola. Voy a poner un poquito de harina. Música Para poner nuestra masa y darle la forma rectangular de la charola. Música Mientras voy a cortarla a la mitad porque recuerdas que la cantidad de masa es para dos pizzas. Si no nos va a salir muy gruesa. Música Con esta vamos a hacer otra pizza. Música Listo, vale. La hicimos diferente, ¿verdad? Sí. Ahora nos las vamos a llevar al horno. Bueno, vale. Vamos a hacer nuestra segunda pizza. ¿Te parece? Y esta la vamos a hacer de pera. Con jamón. Ok. Entonces, vamos a manejar nuestra masa. Ya estamos dando forma para que la pongamos en nuestro molde. Música Entonces, ponla aquí en la... Acuérdate que no hay que pegarle a las orillas. Hay que quedarnos un poquito alejadas de la masa. Música Para que se vea bonita. Música Para que crean que la compramos. Música Vale, nos llevamos la pizza al horno y la vamos a llevar 30 a 40 minutos. Dependiendo de que veamos que ya está cocido. Ok. Bueno, adelante. Música Vale, ya salieron nuestras pizzas y se ven riquísimas. ¿Para festejar qué? El Día de los Padres. Eso, maravilloso. Bueno, ¿y de qué hicimos? De pera con jamón, de pimiento morrón y champiñón y de peperón. Eso es. ¿Y de cuál quieres probar? De esta. Eso. Pues vamos a darte. Miren qué delicia. Música De pizza. Estas pizzas quedaron de antojo. Si le gustó, suscríbase y denle like. Música